La Machi Dominga, la más linda, vayan a su stand a comprar hierbas medicinales originarias. Y aquí estamos con las tejedoras solidarias trazadas para Chile. Esta es una iniciativa social en donde mujeres voluntarias realizan estos tejidos, estos cuadrados de 20 por 20 con lana donada por la comunidad para construir trazadas para el sur de Chile. Esta es una iniciativa que está a lo largo de todo el país y aquí vemos algunas voluntarias tejiendo. Y aquí tenemos un producto terminado, como ven, muy bonita y que cumple con su objetivo. Es una iniciativa muy hermosa que va en ayuda de los más necesitados. El programa se llama Una frazada para el sur de Chile. Estas señoras hacen un trabajo voluntario, con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con mucho interés y muy bonito. El Caramelito no está, pero justo hasta se arregló. Y como ven ustedes, hay algunas mamás que vienen a colaborar, pero sin dejar su labor principal, que es mamá, y están con sus niños. Así que vamos a esperar a Caramelito, que hace unas galletas artesanales muy ricas. Pero ahora está dedicada a la labor social. Gracias. 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 Gracias.